El camino se viste de sol, mientras bajaremos ante su sonrisa, y contándonos en calles y campos, con tu azul pensaje de paz y de amor, porque sabes amar y reír, apreciándonos en cielo de la bendita, en el trénganos tu pueblo santo, para que tu pueblo llegue a ser feliz. Querecita, venenos antes, la bendita del consuelo, en la mano de María seguiremos tu camino, que nos lleva hacia Jesús. Querecita, venenos antes, la bendita del consuelo, danos toda tu alegría, muéstranos tu amor al Padre, para su plan de la cruz. Ahí no voy a jugar a ti, pero... No, pero eso es por... Regal.